Bienvenidos todos a este coloso, un estadio magnífico en pleno corazón de Cataluña. Hablamos por supuesto del Can Nou, hogar del FC Barcelona. Desde la cabina de comentaristas les saluda Carlos Martínez y a mi lado está Julio Maldonado, Maldini. Muchas gracias Carlos, saludos cordiales. Seguro que la emoción del estadio llega a todos los rincones del planeta fútbol. La primera parte ya está en marcha. El clásico del fútbol español es uno de los mayores espectáculos deportivos. Va a disparar, interviene y la para. Vaya que bien ha reaccionado, una parada de muchísimo mérito. A ver qué se inventa ahora. Esas bandas están viendo mucho trasiego. Sí, es justo lo que estaba pensando. Yo creo que están tratando de desatascar el medio campo para abrir espacios que propicien algún centro o algún desmarque. El ataque se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? Aprovecha el hueco en esa banda. Un gran esfuerzo. La envía al área. Pase a la banda izquierda. Se trastabilla. Se trastabilla. Recuperan la pelota. No es capaz de hacerse con el balón. La intenta deslizar a través de la defensa. Gran intento. Qué providencial parada. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. Ha sabido leer la jugada. Va a tener que hacerlo solo. Intenta colar ese balón. Parece que sale de esa. Trata de colarla entre la defensa. Sí, señor. Qué bien salió al corte. Seguimos sin goles. 0-0. Gafas en el marcador. Opta por jugarla más allá del centro del campo. Está en el área. Dentro del área. Un corte providencial. No ceja en su empeño. ¿Qué se sacará de la chistera ahora? Vuelca hacia la derecha. ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Buen intento! Y llegamos al final de la primera mitad. Fin de la primera mitad. Y los jugadores en fila en el túnel de vestuarios. Nos quedamos con la sensación de que han pasado muchas cosas en los últimos minutos, ¿no? Y muchas más podían haber pasado. Ningún equipo ha encajado un gol. Así que nos vamos 0-0 al descanso. Y la pelota rueda de nuevo en esta segunda mitad. Será interesante ver una cosa. Y es el efecto que ha tenido el descanso en ambos equipos. Lo que sí puedo asegurar, y además te lo aseguro, es que el marcador no tardará en estrenarse porque es evidente que los dos buscan la victoria. ¡Qué buen balón adelante! No se han entendido muy bien en esta ocasión. Juega hacia la banda derecha. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. Balón por esa banda. Ya llevamos casi dos tercios de partido y el marcador se mueve menos que los precios. Creo que es de justicia señalar el acierto de ambas defensas en este partido. Los entrenadores estarán frotando las manos, pero el público se frota los ojos para no dormirse. Habrá que esperar, para ver si las delanteras acaban derribando el muro defensivo. Eleva el balón con gran clase. Busca una fisura en la línea defensiva. Buscó el remate con la cabeza. Despeja como puede. Balón templado. Gran jugada, pero apenas hay tiempo ya, una pena. Balón arriba. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Prueba el disparo. Tenía que pasar. Este gol puede suponer la puntilla. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hace falta para montar una jugada de contragolpe. No, 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 no. No, 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 no. Mamá, no, no, no. En el 1 de los chavos. En el 2 de los chavos. Y van a utilizar su último cambio. El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora. Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas. Consiguen abrir el marcador. Bien jugado para recuperar la pelota. Una gran jugada por la izquierda. Sacarán petróleo de ahí. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. ¡Dispara! Buena intervención del guardameta. Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Y aquí está el pitido final. ¡Qué partido tan disputado! Podría haberse decantado hacia cualquiera de los dos. Y este solitario gol vale su peso en oro. ¡Pues se acabó! ¿Qué destacarías tú de este encuentro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.